Me llegaba hasta mañana tempranito un mensaje y te voy a decir por qué nosotros vamos a exponer a esta persona. Nos llamaba a la mañana bien temprano una persona, una mujer que trabaja en una entidad del Estado y nos decía que dentro de un hostel que estaba clausurado, que era un hostel ilegal en la zona en la que estás viendo, Venezuela 669, estaba su hija, su hija trabajando, su hija de 21 años. No la dejaban salir del hostel, no podía salir del hostel y ahí había extranjeros en cuarentena. Un hostel que está clausurado, después pudimos averiguarlo. Y vamos a ver el mensaje de esta mujer, ¿te parece Miguel? Empezamos Jorge, por favor, a ver el mensaje que nos enviaba esta mujer. Buenas noches, necesito ayuda, quiero hacer una denuncia. Esto llegaba ayer a la noche, hoy a la mañana le respondo. Decime, mi hija está trabajando en un hostel, hace una semana que no viene a casa. La policía federal, y escuchá esto, la policía federal y migraciones le pidieron plata al dueño, siguen ingresando turistas, o sea, la policía le lleva a los turistas al hostel a cambio de plata. Llamé al 147, a todos los números oficiales, nadie me dice nada, mi hija está trabajando en el hostel, dice, el lugar no está habilitado para la emergencia sanitaria, mi hija está en contacto permanente con gente que lleva de Brasil y España, le pregunto dónde era el hostel y me manda una foto de un papel de migraciones. Esto es increíble, todo empieza a ser verdad cuando empezamos a ver, después vas a ver las imágenes, va a ver la policía, cuando migraciones le firman un papel en blanco al hostel, un hostel, recordá que no está habilitado, no está habilitado, migraciones le firman un papel en blanco para que las personas dentro del hostel lo rellenen como quieran y con los nombres que quieran, Miguel, ¿no? Claro, envían este documento que es casi dejar los dedos marcados, y además en las páginas oficiales que tienen de Facebook siguen promocionando la posibilidad de que lleguen incluso turistas que están varados en Argentina, lo siguen poniendo incluso en mensajes que están hace días, y es un mensaje que está después de que se declaró la pandemia del coronavirus. Ahí dice que la policía es la que lleva a los turistas, ¿no? Digamos, básicamente dice eso. Ahora veamos por favor la planilla de migraciones, Jorge, bien grande, la planilla que le firma migraciones, dice que le dieron 700 mil pesos, me lo dijo oralmente esta persona, y ahí está la firma de migraciones, y está el papel en blanco, es una cosa increíble. Lo que vas a ver ahora, por favor mostrarlo, Jorge, es la clausura que tuvo este lugar, porque podemos averiguarlo más tarde, el día 3 de marzo de 2020, se hacía una inspección y estaba cerrado, había sido clausurado anteriormente. ¿Cuándo fue clausurado? Dame la próxima placa, Jorge. Fue clausurado el día 10 de febrero de 2020, por falta de habilitación. ¿Sí? Ahora dame, por favor, el insert de este lugar, en plena pandemia. Mirá lo que hacían en plena pandemia. Transmitían en vivo, ¿eh? Y ahí están, en plena pandemia, adentro, la gente, no está habilitado el lugar. La policía de acá, los muchachos de acá, cobraron aparentemente migraciones. Esto es el 13 de marzo, una transmisión por Facebook en vivo. Ahí está, perfecto. Y los días estaban bailando, festejando, e incluso, te diría que dando constancia de la promoción que ellos hacen en la página de Facebook, que es un lugar en donde pueden ir a divertirse los extranjeros que están acá. Recordá que estas personas que están en cuarentena salen a los supermercados de la zona. San Telmo puede estar atestado de estas personas comprando. Hay que tener cuidado con esto, porque esto es lo que queremos decir. Estas personas salen del hostel a hacer las compras, y nadie sabe que están. Están clandestinos. Vamos a hablar con el dueño de un hostel que está justamente pegado al que estamos viendo ahora. ¿Cómo está la cosa? Sí, estamos aguantando para no cerrar, para no dejar sin trabajo a los empleados. Ya no es negocio. Estamos perdiendo plata, como todos los hoteles de la Argentina. Y aguantando un poco para los pasajeros que se quedaron en la calle, donde muchos hoteles cerraron, y para que esos viajeros se vayan con una impresión buena en la Argentina, que le estamos dando un lugar cuando nadie le da. ¿Y están acá dentro? ¿Están cumpliendo la cuarentena? Algunos están en cuarentena, la mayoría no. Mirá la diferencia, Fede, por favor. Mirá la diferencia entre un hostel habilitado, como viendo que tiene su nombre, tiene Viajero Buenos Aires, hay atención al público, evidentemente esto sí que es un comercio. Y mirá el lado donde está Esteban, que obviamente eso sería otro hostel. Es él el que nos han denunciado. Esas son las diferencias, no hay nombre, no hay absolutamente nada. ¿Estos muchachos están habilitados? Mirá, la verdad no lo sé, la verdad no tengo ni idea. Son vecinos y nunca tuvimos, más que cruzarnos y saludarnos, nunca tuvimos relación. ¿Y por qué tienen ahí un generador de energía electrica? A veces lo tienen prendido, me imagino que no deben tener luz y usan el generador. No se ve movimiento, no se ve nada. Sí, hay pasajeros, no tienen muchos, tienen como nosotros. ¿Cuántos eran? Yo calculo que deben tener 20, 25 pasajeros. Lo que pasa es que me parece que tienen toda la parte de movimiento en el fondo y de acá no se ve nada. ¿Y acá sabés si van a la policía, si saben? Sí, sí, la policía estuvo el mismo día que vinieron acá con los de migraciones a hacer todos los papeles, estuvo acá haciendo lo mismo. Sí, policía, migraciones, de infectología y con eso se arman todo para ver quiénes tienen que permanecer en la cuarentena, cuánto tiempo. Bueno, ahí están los muchachos, ¿no? De esa manera se manejan. Y lo que vas a ver ahora es la complicidad policial. Porque fuimos y le dijimos a la policía que ese lugar no estaba habilitado. Y fíjate lo que hacen los muchachos. Van, tocan el timbre e ingresan al lugar. Pero lo peor de todo es que de ese lugar, de ese hostel, salen a comprar al mercadito del frente. Por favor, Jorge, mostralo. El mercadito del frente del hostel. O sea, estos muchachos salen de ese lugar a comprar al mercadito del frente. Todos, absolutamente todos los que están en cuarentena. Porque es tan ilegal. Porque no existen esos extranjeros en la Argentina. Esto es lo que nos pasa. Verdaderamente, estamos todos, es un todo contra todo. Y algunos lucan con esto. Hay algunos policías que le han cobrado 700 mil pesos a los muchachos del hostel. Y están perjudicando a todos los vecinos de San Telmo. La segunda parte del informe, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tengo que ir a un rato, hermano? Sí. ¿Qué tal? Bueno, está el encargado del hostel, como lo vemos. Después que vinimos, la policía empezó a trabajar y se lo llevan para adentro. Uno no entiende por qué no lo hicieron público, los que iban a conversar. Se fueron para adentro. La verdad que es raro, muy, muy raro, que la policía no haya hecho este trabajo antes. Estuvimos nosotros recién, a los 10 minutos, tocaron la puerta, vinieron varios patrulleros y ahora están hablando adentro, en secreto. Vaya a saber por qué. Eso pasa en pleno San Telmo, con la gente que nos tiene que cuidar. Supuestamente la policía y los gobiernos están para cuidarnos. Bueno, hubo unos muchachos que le cobraron 700 mil pesos y ahí no se acaba la cosa. Ahí es cuando la corrupción se mezcla con la pandemia. Ahí es cuando empezamos a correr riesgo todos. Si en ese lugar que no está habilitado, que además tiene un generador de luz, porque no le dan luz, porque no pueden tener luz, y pasan este tipo de cosas adentro y afuera salen y compran esos extranjeros que están de manera ilegal, y la policía es la que los lleva a los extranjeros al lugar, verdaderamente estamos mal, muy mal. Es una situación de descontrol total. Yo te diría que lo peor de todo lo que vemos ahí es la impunidad con la que se manejó el policía, porque sabía que estábamos ahí, fue a tocarle el timbre a uno de los encargados, esperó que salga y se fueron adentro y se metió con una especie de caja con barbijos. Todo lo que podía hacer para que quede mucha más turbia la situación lo hizo ese policía cuando estábamos ahí y le dijimos que íbamos al lugar por una denuncia de corrupción. Le explicamos eso al policía y se metió adentro a hablar con esta persona. Exactamente, no tuvo ningún tipo de problema.